¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en ese caso estamos con Snyder ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno chicos, esto fue una idea salida de las lucubraciones y del sesamen de Snyder ¿Samen? ¿What the fuck? Que quería jugar un mapita de diminutos y nos ven con skins distintas porque yo toqué algo que no tendría que haber tocado Pero ya no vamos a quedar con estas skins así que no se asusten, en el canal de Snyder nos van a ver con skins distintas Ya les voy diciendo, cuéntanos tú cuál va a ser la idea en esto y toda la bola Nada chicos, esto va a ser lo mismo como aquellos youtubers que se querían tanto, que se amaban y se apreciaban tanto Que se llamaba Willy Stacks, que nada, lo que consiste en la serie es pasarse y visitar todas las islas O todas las figuras que sean, o sea los golen, o sea que sea un golen, un creeper, todo eso Y ir trayendo dichos, dichas recompensas o dichos... ¿Cómo se llamaría esto? ¡Uy! Los trofeos Trofeos de... ¿Para qué le pega a la maromota? Sí, a mí ya estaba pegando igualmente Entonces los trofeos y colocarlos en esta como mini pirámide que nos va diciendo que acá tenemos que poner Bitcoin 3, con 1 y diferentes cabezas de diferentes me supongo creadores o youtubers Se mató para tener los corazones desde el inicio, macho Que sea... Ah, sí Bueno, uy Y nada, eso es todo Y pues que el server lo tenemos para tener la serie en los trofeos solitos Exacto Y aquí tenemos lo que son los diferentes trofeos, pero creo que tenemos que averiguar... Yo no me acuerdo mucho de lo que vi de esta... ¿Qué tengo en la mano? No No se enmilla No se enmilla ¿Seguro? Que sí, macho Bueno, macho Cuando veas el video lo vas a ver, macho Yo tengo un tipo blanco todo empotentado, ¿sabes? En la mano que me está dando hasta envidia, macho Ven, ven, ven Por aquí primero, Schneider, Schneider, ven, ven No, si, yo sé, tranquilo, relax ¿Qué dice acá? Eh, feliz Halloween Uy, mira, ahí viene Halloween This is two months old Estamos dos meses después Please take down management Please, eh, agarrar el mantenimiento, ponerlo Package for, mu, para nuevos, ah, residentes Tenemos 10 esmeraldas, que me imagino que serán para la primera vuelta Cameo y mulieta, que son la primera película Tenemos Hello World A digital cat story Una Historia digital de un gato Tenemos Eh Letter from Auntie Millet By Auntie Millet Original Que lo leeré Y, eh, la cabeza de la teoreadora, que es la de Q-Pew Y tú tienes Supongo que será un mapa ¿No? Exactamente En efecto De la isla en la que es, che, macho, qué bonito En efecto Y tenemos Otro cofre Que nos da Carbón Carbón que se llama Latia Halloween Candy El 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 Arbusto Muerto Y Otras Del Arañas Para eso Rompimos El 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 Y la verdad que sí Que le dice que tiene burbujas en la cabeza Ah, vale Dice que tenemos que colectar básicamente los premios ¿Hay algo acá? No, todos los compreses están vacíos En uno no había algo No, no había nada ¿Seguro? Sí, segurísimo ¿Y acá dentro de esta puerta? Nada, ¿no? ¿Qué puerta? ¿What the fuck? Ah, no importa Entonces tenemos las entradas a la primera película Yo lo que haría es Nether y la cabeza de Nether Vale Y la cabeza de la creadora Y creo que esta es una entrada a otra película Pero espera un minutito que aquí tiene que estar la cabeza de la creadora, ¿no? ¿Dónde? Es Q... Pew ¿Sabes? Acá, es Pew ¿Y dónde la meto? ¿Aquí o arriba? Acá abajo Oh no, espera, no, arriba Pon arriba ¿Aquí, no? A ver Sí, arriba Ahí Es... A ver qué es lo que tenemos Bueno, pero de día sería mejor ¿Por qué no empezamos a hacer los primeros casteos? Tú consigues un poco de piedra y yo voy a hacer la que no se hace La verdad es que no tengo comida Vale, lo que voy a hacer en Nether va a ser sacar un poquito de... Eh, que hay una armadura y una cabeza de calabaza en él Bueno, la cabeza de calabaza no Eh, no, deja al pobrecito Déjalo ¿Macho? Pobrecito, macho Lo vas a... Ya es a descabezar Eh, ¿sabes dónde había... ¿Dónde habían camas? En el... Que yo casi... No, oye, esto sería ¿Qué? En el perro y en la tortuga O sea, la... Ay, minutos 3 yo casi no la vi Se la están poniendo Le dolió Vale, eh, ¿tenías algo encima? Sí, la... La bicha esta, la... La banderita, ¿y sabes dónde moriste? Sí Mi banderita, ¿a qué? Yo tengo una cama Vete a la tortuga, Snyder Tortuga Vale, hay una cama dentro y duerme Yo estoy en el perro En efecto Yo soy Willy Ah Vale Willy va a morir, Willy va a morir Repito, Willy va a morir Repito Ah A mí me dicen que... Che, ¿por qué no te haces TP y crafte una cama, vale? A ver Puta madre Eres para la cara y contador Un zombie, un zombie, un zombie Ay, ay Ay, 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 ay Willy, Willyito Willy No No puedo No puedo Dormiéndome, ayo Ah, no, no puedo Yo tampoco En este cofre no hay nada Acá hay una palanca Vale Yo tengo un pequeño problema Voy a guardar mi boleto acá Y cosas que tengo Yo me voy a hacer una... La primera noche está siendo un poquito más dura de lo que pensé, ¿sabes? En minutos no la pasaban así Esto no es como me prometieron que sería Acá hay una violación Acá hay una violación Yo acá palito de un tronzo Yo aquí voy a tratar de hacer lo mismo, macho Bueno lo que hay ahí Bueno lo que... Bueno, eh Ay, estoy durmiendo A la cama, señor Yo no puedo Yo no puedo Repito, yo no puedo No podía, eh Jajaja 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 Si la está pasando muy mal ¿Por qué no te vienes al perro? Jajaja Jajaja Porque parece que la... Eh, hay una reunión ahí de gente épica, eh Jajaja Vale, le voy a sacar una oreja al perro Si me he hecho ya... Yo me estoy descabezando a los bichos Jajaja Y eso que todavía no es necesario, eh Ahí va el nether El más velo... Cuero que está haciendo buscar madera Si Ah, pensé que... O ira a orinar Una de dos ¡Pues orinar! Eso es porque tiene piedras en los riñones, chicos Recuerden tomar siempre mucho líquido ¡No me caes de pedo! ¡No me caes de pedo! Vale ché nether es necesario decirte que hay una cama aquí para ti también no quiero sobrevivir lo que estaba pensando sobrevivir para ti eso me quiso no está yo tengo un pequeño problema en la habitación de stacks macho hay una de gente a mí me echaron técnicamente de la casa ni el favor me pidieron ya me dieron puedes quedarte o algo no me sacaron tranquilos chicos yo solo vengo a buscar comida paso chicos para el siguiente episodio aquí hay un tipo que se llama wilton snow que me da cambio de chuletas me les van a poner me la están poniendo hay que dolor que dolor que pena macho un corazón o medio corazón y y un esqueleto atrás no es lo más recomendable para el primer episodio macho y es más ustedes no daban comida no ché nether dime una idea genial y si empezamos a explorar el pueblo y buscamos algún medio de alimentación porque como sigamos así no vamos a llegar ni a la primera isla sabes bueno ya me la pusieron a ver ufff casi yo el esqueleto no que me lo parte de todo a ver por el viejo estas cienillas estos palos trata de recordar la mano donde había comida ehh no seas tramposo ehh no se tramposo a ver no se tramposo estoy tratando de usar la memoria por eso no la uses golpeate con ella y ahora dice algo puede salir mal vale voy a fijarme si aquí arriba che en un granero puede haber comida no? mmm no pero dale ponla ahí está lo mismo me decía mi padre ponla ponla hijo opa pues me la han puesto me la han puesto repito me la han puesto joder mambo mambo como será que hay mambo jajaja que no era mi padre era mi abuelo en realidad macho pero bueno que mi viejo tenía la idea fija macho cada vez que iba a la granja me decía la pusiste nieto? no pues vuelve cuando la ponga y se quedaba sentado en la mecedora macho todas tus cosas amados que gracias hay comida? que bueno yo no la necesito cabrón yo me estoy alimentando a carne podrida no había 5 polvos de hueso y 4 carbón alimentese mi niño que está en los huesos hoy se encontré comida macho hostia loco ay la quería llevar yo pero no hay nada más cierto en la tortuga en la tortuga hay mejor vida no? no va va que no en la tortuga no hay nada no en la tortuga no hay nada va a haber más espacio en ese lobo no me entra ni la gana macho no aquí no hay nada macho si pero para a mi cuarto no hay 3 entendiste? para mi que hay 3 esqueletos macho ahí adentro vamos a hacer cofres vamos mira voy a jacuzzi si porque la casa siempre me voy a preguntar porque la casa de Willy era así y la de esta es pura mierda macho me voy a meter los 4 de carbón ahí y listo yo voy a sacar esta madera y la voy a transformar en no 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 da buena macho no dañe la casa bueno me dice donde dañe la casa y el perro ya esta en una miseria jajajaja que cabrón cabrón macho adios arañita corre corre ahhh che macho porque no hacias los panes dañan la casa que los panes que? el zombie si va a quedar? no ya esta por si acá tienes un cofre macho mira un disco musical y amapola che si te vas a mirar a la otra cama que esta ahi afuera ahhh por cuanto que se fue la toto macho corre corre que tenias una cama enfrente huevon y no me dejes a la araña jajajaja jajajajaja no voy a poder dormir no voy a poder dormir cabrón porque me hizo entrar a la araña macho no me lo podre escapa bueno derba si uy yo tambien wow jajajaja unico va ahi esta se va la lluvia tambien que es lo bueno si me voy a llevar los voy a dejar las esmeraldas porque creo que sirven para comprar la siguiente cosa dejan en cofre todo lo que puedas si uy estas ovejitas como van a pillar macho que estas me dan una carne que flipas ven paca ven paca que esta carne es mía vale eh a dos corazones que somos leones bueno bueno no empecemos en nether que hemos pillado sin ni siquiera comenzar vamos a la primera al primer espectaculo y es nether ¿tienes espada? mmmm tenerrrrrr si pero a la vez no bueno vamonos al primero que me imagino que cuando volvamos esos tipos ya desparendearan bueno lo tengo en mi casa cabраш esta perd ste? no asi empezamos macho ah voy 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 y nos vamos para tu canal que Aquí estuvimos dando vueltas en una isla tratando de que no nos maten ya va de 20 minutos, ¿no? Espera, espera, espera me hago un par de cosetes. Estupro, chau. Bueno. Eh, que lo dijo él, chicos. Dios, no. Bueno. No tengo nada que ver ahí. Esto por acá, esto por acá, esto por acá. Guarda la... Guarda la lana. Cabrón. ¿Qué pasa, cabrón? No, a ti no. A este cabrón. ¿A el otro cabrón? A el otro cabrón. Sí. Espérame que me estoy cocinando una... Un... Más rica oveja. Vale, la primera es comer moleta y la segunda es Animal Farm. Eh... Y la del gato no está. Voy a fijarme si la película del gato... Eh, ahí va. Eh, eh, eh. Eh, ¿y esto? Eh, pero espérame, macho. Bueno. No, yo voy a hacer mi necesidad. ¿Qué? ¿Hiciste los panes? ¿Qué panes? Ah, no, los dejé en el cofre del perro. ¿Tú no tenías comida? ¿Tú no tenías comida? ¿Y 3D pileta de crudo de cerdo. Está viendo al aldeano que estaban tratando de reventarse a través de la pared los... Los zombies Y le está dando a los zombies Esto va a ser épico Te robaste ¿Qué? Vamos Te robaste la armadura No me robé nada Si sabemos que esto Cuanto me mate va a desaparecer Vale 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 Voy para allá Llevo la entrada me supongo ¿Cierto? Si Vale Y me imagino que esto se puede abrir ¿No? Hola señor ¿No? Estén viendo los tickets ¿No? Si Estén viendo los tickets Joder Un poquito careros Usted mismo ¿No? ¿A dónde vamos primero? Aquí Al costado Aquí Aquí A la que dice Con Con Meo Y me la Me la Me la tengo ¿Vale? Dale En efecto ¿Esto qué es? Dice Return To Bueno Me supongo que el teatro Exacto Así que nada chicos Espera Espera Vente para acá Y acá nos vamos Para tu canal Así que nada chicos Espero que les haya gustado Eh no No Les haya gustado mucho Este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente capitulín Para Para un siguiente episodio De Diminutos Si Tenemos que ponerle algo A esto Diminuto Forever Bueno Pienso Tienes un nombre Tú Macho Diminuto Forever ¿Seguro? Pienso Uno Tú Dale Diminuto ¿Yo pruebo El de tu antigua serie? No Macho Bueno Entonces No Macho Ya Que esa mierda Malas verte Eh Eh Pequeños Grandes Nos vemos En el siguiente episodio Chico Me tiene Pequeño Echarla Con este muchacho Chico 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 Chico